propicios días propicios días en primer lugar chicos se hacía mucho que no subimos vídeos pero hemos tenido temas de fuerza mayor no pues eso obligaciones y demás entonces queríamos pedir perdón por no haber podido subir vídeos pero prometemos que a partir de ahora vamos a intentar mantener nuestro nivel habitual en cuanto a las subidas eso es recordamos también que en twitter hicimos unas encuestas de a ver cuál sería nuestro primer programa de 2018 y salió ganando los estrenos más esperados para este 2018 así que vamos a traeros más de 70 películas y un montón de series también que se estrenan este año eso es como comprenderéis hemos tenido que hacer un poco de criba porque hay muchísimos estrenos durante el año y los hemos traído un poco los más destacados eso es por nada pues podemos empezar ya no vamos a ir estrenos de cine febrero 1 mtv el despertar de frank calfón nueva película de sucesos paranormales en la casa de mtv 2 cavernícola nipar nueva entrega de los creadores de chicken round igual así gromit 3 el hilo invisible de paul thomas anderson película a tener en cuenta con seis nominaciones a los oscars entre ellas mejor director y mejor actor para tan el de lewis 4 15 17 tren a parís clean eastwood vuelve a ponerse tras las cámaras y nos presenta una historia basada en un hecho real sobre un actor oico de unos jóvenes que impidieron un atentado en un tren de alta velocidad 5 50 sombras liberadas de james foley punto final de la saga que empezó con 50 sombras de grey 6 de florida project sean baker esta película nos cuenta la historia de una niña y sus amigos que pasan el verano en un pequeño motel mientras los adultos que le rodean sufren la crisis 7 black panther ryan kogler marvel nos trae la historia de black panther del príncipe de wakanda antesala de infinity world 8 la forma del agua guillermo del toro atentos a esta película que va muy fuerte a los oscars con 13 nominaciones nos cuenta una especie de cuento gótico sobre la bella y la bestia 9 la última bandera richard inglater drama sobre unos veteranos de guerra última película del director de boyhood lady bird greta gerwig una joven estudiante se hace llamar lady bird tratará de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre 11 todo el dinero del mundo ridley scott película que se ha hecho famosa antes de su estreno por las re filmaciones eliminando a kevin spacey 12 yo tonya otra de las que va a los oscars dirigida por cry gillespie y que nos cuenta la historia de la patinadora tonya 13 mute esperada película de duncan jones que convivirá en el mismo universo que moon también del mismo director marzo 14 ralph rompe internet phil johnston y rich moore esta película secuela de la exitosa romper ralph 15 god particle de julius ona película que aún no tiene un estreno definido pero será el final de la saga cloverfield 16 maria magdalena de gar davis esta película nos contará la historia del famoso personaje bíblico 17 ton rider road huta reinicio de la aclamada saga de videojuegos tomb raider 18 el justiciero el y rod nueva película en la que vemos como un hombre felizmente casado decide tomarse la venganza por su cuenta tras sufrir un desagradable episodio 19 pacific ring insurrección de steven s denite secuela de la aclamada pacific ring de guillermo del toro 20 ready player one de steven spielberg adaptación de la famosa novela ochentera de ernest klein abril 21 campeones javier fesser nos cuenta la historia de marco un entrenador de personas con discapacidad intelectual 22 el buen maestro olivier ayaz vidal françois focault de 40 años es profesor de literatura en el prestigioso instituto de parís henry iv 23 un lugar tranquilo john krasinski gira alrededor de una familia que vive en el campo que ha decidido vivir en completo silencio para intentar esconderse de una desconocida fuerza maligna 24 el americano ricardo arnaid nos cuenta la historia de cuco un loro mexicano preadolescente que viaja a hollywood en busca de su padre 25 isla de perros west anderson ambientada en japón narra la aventura de un niño que busca su perro extraviado 26 por versus mckenroo janus metz esta película nos narra la apoteósica rivalidad entre dos estrellas del tenis john mckenroo y bion borg 27 vengadores infinity war hermanos uso la primera parte de la culminación de los 10 años del universo compartido de marvel mayo 28 bloggers k canon tres padres tratan de impedir que sus hijas tengan relaciones sexuales en la noche del baile de graduación 29 slenderman sylvan white adaptación del videojuego más terrorífico de internet 30 basada en hechos reales roman polansky esta historia nos cuenta como delfín una sensible y atormentada novelista de éxito paralizada ante la idea de tener que comenzar a escribir una nueva novela conoce a él 31 han solo una historia de star wars ron howard historia del contrabandista más famoso de toda la galaxia junio 32 deep pool 2 david leitch el mercenario bocazas vuelve para traernos otra trepidante aventura 33 charming película de animación ross ben okur comedia sobre un joven príncipe con un atractivo irresistible que conquista a todas las mujeres a su paso dejando un rastro de amores despechados con malas consecuencias para el reino 34 jurassic world el reino caído continuación de jurassic world y esta vez al frente el español juan antonio bayona 35 oceans 8 gary ross nueva entrega del serial oceans esta vez protagonizado por un gran elenco femenino 36 los increíbles 2 bradbert han pasado muchos años desde la primera entrega que maravilló a muchos contándonos la historia de una familia con superpoderes esta vez el estudio pixar lo dará todo en esta nueva entrega 37 sicario 2 soldado stefano sol lima secuela de la gran película de denis villeneuve sicario 2015 julio 38 misión imposible fallout christopher mcquery nuevo episodio en las aventuras de la gente ishan hunt 39 tuli jason reitman la historia de una mujer con tres hijos que incapaz de lidiar con su bebé recién nacido contrata a tuli una niñera especial 40 hotel transilvania 3 unas vacaciones monstruosas de gendy tartatkowski tercera entrega de las aventuras de drácula y todos sus secuaces al frente del hotel transilvania 41 alita ángel de combate robert rodríguez remake del clásico del anime del año 93 narra la historia de una cyborg que es rescatada por un científico en el siglo 26 42 mamma mía una y otra vez all parker continuación del famoso musical mamma mía de 2008 agosto 43 la sombra de la ley danny de la torre película de cánsters ambientada en españa en los años 20 44 scarface la que sería la tercera adaptación del famoso scarface es un enigma y no tenemos muchos datos sobre ella lo único que sabemos es que esta vez encarnará al famoso mafioso diego luna 45 ant man y la vispa de peyton red marvel nos trae la continuación de la aclamada ant man en la que nos contará también la historia de la vispa evangeline lily 46 ha nacido una estrella bradley cooper bradley cooper protagonizará y dirigirá este drama romántico y musical septiembre 47 the equalizer 2 antoine fucua nuevo capítulo de la vida de robert mccall tenzel washington en esta famosa adaptación de la serie de los 80 el justiciero octubre 48 fish man damien chazelle la nueva película del director de whiplash y la la land nos llevará hacia la historia en el astrón el primer hombre en pisar la luna 49 goose bumps horrorland rob letterman segunda parte de la adaptación cinematográfica sobre la serie de libros 50 aquaman jizz one nueva intentona del universo de c comics para intentar repetir el éxito cosechado por wonder woman en este caso nos hablarán del atlante más famoso 51 venon ruben fleischer tom hardy dará vida a eddie brock el mayor al chinemigo de spiderman cuando se junta con el malvado simbionte y se convierte en venon 52 mogli andy serkis tendremos una nueva historia sobre los orígenes de mogli el famoso humano que aparece en el libro de la selva el encargado de la dirección será andy serkis y contará con un estupendo reparto 53 halloween david gordon green nuevo remake de halloween en la que john carpenter creador de la original será productor ejecutivo veremos de nuevo a michael mayers noviembre 54 widows steve mcqueen adaptación cinematográfica de las viudas una miniserie británica de 1983 55 x men fénix oscura simon king bear en esta nueva aventura del grupo mutante más famoso de marvel veremos una de las mejores historias de los cómics la saga de fénix oscura 56 animales fantásticos y dónde encontrar los dos david yates en esta secuela de animales fantásticos y dónde encontrarlos proseguiremos con la historia de new escamander diciembre 57 bohemian rhapsody brian signer biopic del cantante freddie mercury que narra su etapa en queen la banda británica que el cantante lideró 58 bumblebee travis knight spin off del famoso personaje de transformers bumblebee 59 spiderman un nuevo universo voz percicetti y peter ramsey miles morales un adolescente de brooklyn descubre las ilimitadas posibilidades del nuevo universo de spiderman donde más de uno puede llevar máscara 60 el regreso de mary poppins rob marshal secuela de la famosa película de disney en el que volveremos a ver a la babysitter más conocida de la historia películas con fecha por determinar 61 aniquilación alex garland un grupo compuesto por varias mujeres científicas investiga la zona x un misterioso lugar controlado por una poderosa fuerza alienígena del planeta tierra 62 bad times at the royal de hugo dar el segundo largo de drugo dar tras la cabaña en el bosque ha guardado muy bien sus secretos y no sabemos mucho de ella salvo que será un thriller ambientado en los años 70 63 dominio brian de palma un policía nicolaj coster waldau persigue desde dinamarca por toda europa al asesino de su compañero 64 el cuervo corin hardy esta película que parece estar maldita ya que ha cambiado de director una vez y de actor principal dos veces en teoría debería estrenarse este año pero no contamos con él 65 el hombre que mató a don quijote terry gillian un anciano está convencido de que es don quijote de la mancha y confunde a toby un ejecutivo publicitario con su fiel escudero sancho panza 66 y yo 3 la tercera entrega de los famosos muñecos y yo podría llegar durante este año 67 happy end michael haneke la película gira en torno a una familia burguesa y el drama de los refugiados 68 rampage brad peyton esta película que se ambientará en ruanda y que contará con el musculoso de rock es una adaptación de un famoso videojuego de los años 80 69 super lópez javier ruiz caldera adaptación al cine del famoso cómic español 70 the iris man martin scorsese sabemos que se va a estrenar directamente en netflix y que volverá a juntar al gran robert de niro junto a joe pesky tenemos todos muchas ganas de ver este film 71 the predator saint black nueva secuela de la saga predator de 1987 que inició arnold suezzenegger 72 world war z2 david fincher segunda parte de la famosa adaptación del libro con el mismo nombre encarnado por brad pitt pero en esta segunda parte dirigida por el grandísimo david fincher bueno y hasta aquí nuestro vídeo con los estrenos más esperados de 2018 esperemos que os haya gustado y os sirva como referencia o como consulta no pues para saber oye no sé qué van a estrenarse en abril pues me meto en este vídeo y lo consulto durante todo el año notáis cuál os puede interesar más qué película etcétera y nada ya sabéis si os ha gustado darle a like y suscribiros y también podéis estar al tanto de nuestras novedades siguiéndonos en nuestras redes sociales que las dejamos aquí abajo en la descripción pues nada nos vemos la próxima semana aquí en no me cuentes películas